Bien, tenemos este transformador de corriente 150 barra 5 con clase de precisión 3, ¿vale? Si no sabes lo que es la clase de precisión, te dejo aquí un vídeo y un artículo en la parte de descripción donde lo explico. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que si imaginamos que nuestro circuito pasan como máximo 20 amperios, pues el primario está hipermega sobredimensionado, con lo cual, si estamos en la parte baja del fondo de escala, el nivel de precisión o de error que tendríamos tanto en amplitud como en desfase va a ser muy grande. Entonces, ¿cómo podemos modificar esa relación de primario? Pues un truco que podemos aplicar es, imaginamos que por aquí está pasando el conductor, que están pasando esos 20 amperios, ¿vale? Entonces, si yo lo hago pasar una segunda vez, ¿vale? Lo que estoy haciendo es dividir por 2 la corriente primario, con lo cual, este transformador de 150 barra 5 se va a comportar como un 75 barra 5, ¿de acuerdo? Y si la pasara una tercera vez, aquí me queda un poco corto con el cable, a ver si pasa, si la paso 3 veces, lo que haré es dividir por 3 el primario. Por lo tanto, esto sería un 50 barra 5, con lo cual va un poco más acorde al valor de corriente real que estoy teniendo. Una cosa, aquí tampoco no es cuestión de darle 50.000 vueltas por aquí, porque si no, al final lo que acabaré haciendo es saturando el núcleo del transformador. Y por otro lado, debemos de asegurar que si esto lo hemos transformado en 50 barra 5, que por aquí no van a pasar más de 50 amperios, porque si no, también haremos una saturación del transformador. ¿De acuerdo? Bien, espero que os haya gustado este truco, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!